Bueno, estamos en el barrio 25 de Mayo, en Moreno, realmente con el operativo de garrafas, lámparas de bajo consumo y decodificadores del Ministerio de Planificación Nacional. Así que estamos muy contentos porque, bueno, por lo menos 800 familias van a tener sus garrafas, digamos, al precio de la garrafa social. Tienen mucha diferencia y recién me he contado una vecina que no los consigue por medio de 45, 50, a veces 55 pesos cada una y en realidad cuestan 16. Así que hay que estar, la gente me entra con eso. Y también con las lámparas de bajo consumo, digamos, es un esfuerzo enorme del Ministerio para hacer llegar miles de lámparas de bajo consumo a nuestra gente, que tiene un doble beneficio, no solamente el costo de la lámpara, sino además el menor consumo de energía. Y también trabajando con los decodificadores, que empieza a instalarse cada vez más en nuestros barrios, ya hay, entiendo, más de 20 canales, en el servicio de la Televisión Digital Nacional. Así que, bueno, muy contento y muy agradecido al Ministerio por la tarea que están haciendo y los vecinos del barrio 25 de Mayo. Y esto se repite todas las semanas. Barrio por barrio estamos recorriendo con este operativo de garrafas y de lámparas. Así que, bueno, nada, solamente estamos muy contentos y muchísimas gracias.